Música Videos para el maestro Artes, danza, primer grado Bloque 3 Ejes, técnicos y pedagógicos Danza, con fines rituales y sagrados Bienvenidos maestros y maestras Soy Fernando Aragón y hoy hablaremos acerca de la danza con fines rituales y sagrados Correspondiente a la asignatura de Artes, danza, primer grado Para empezar este programa les ofreceremos una clasificación de tipos de danzas indígenas y bailes mexicanos a partir de su simbolismo Cuando hablamos de danza tradicional mexicana Hacemos referencia a aquellos hechos de origen popular, indígena o mestizo Realizados con fines mágicos, religiosos, rituales o bien de socialización entre miembros de un grupo Así, se denomina folclor a aquellas formas dancísticas Que fuera de su contexto original se trabajan en espacios educativos como primarias, secundarias, escuelas superiores de arte Pero también en espacios de recreación como las casas de cultura Ya sea esto con fines de preservación cultural, fortalecimiento de rasgos ideológicos O como una forma estética de proyección de la cultura que se considera como cultura nacional Un problema que se ha generado con la danza con fines estéticos Es que se piensa que al estilizarse pierde su sentido original Pero no te preocupes maestro, esto no es una discusión que deba darse en la escuela Para los fines del programa de danza se distinguen tres variantes de la danza tradicional En una clasificación sencilla de esta danza encontramos lo siguiente Primero, danzas indígenas, es decir, danzas prehispánicas Los bailes mestizos o también llamados bailes de pareja Se llaman así por oposición a las danzas indígenas que siempre se bailan en grupo Los bailes mestizos son aquellos bailes que normalmente la gente conoce Tales como las polcas, los ones, las jaranas, entre otros Vamos a encontrar también el baile popular actual Es también una clasificación de la danza Y ahí entran los géneros que conoces como el mambo, el cha-cha-cha, la cumbia y la salsa Pero también se distinguen géneros más contemporáneos que están presentes en la vida de los alumnos Tales como el hip-hop o la querradita Ambos son géneros dancísticos que datan de hace mucho tiempo En primer año se espera que los estudiantes conozcan y se acerquen a danzas indígenas Con fines rituales y sagrados Para lo cual este programa te apoya brindándote una clasificación de ellas A fin de que orientes tu trabajo con los estudiantes y fortalecer tu intervención Para ello en un siguiente programa encontrarás una estrategia didáctica para desarrollarla en el aula En tanto, te invitamos a conocer este tipo de danza tradicional mexicana Que en su interior guarda tres grandes influencias La influencia negra, la influencia española y la influencia indígena De acuerdo con los autores Tonatut Gutiérrez y Electra Monpradré La danza es una manifestación inherente al ser humano En el México actual, muchas de las danzas están acordes con el calendario festivo Y así encontramos danzas con fines rituales y sagrados en las siguientes festividades Carnavales, la Semana Santa, la peregrinación a Chalma El 5 de mayo, Día de la Batalla de Puebla Día de Muertos o también llamado Día de Todos Santos Día de la Virgen de Guadalupe Las Posadas y las Pastorelas Es decir, que en nuestro país, en México, se baila todo el año De acuerdo con los autores que hemos mencionado En principio, vamos a encontrar danzas con el culto cosmogónico y solar Por ejemplo, la danza de voladores y la de quetzales de la Sierra Norte de Puebla Danzas relacionadas con ceremonias petitorias o agrícolas Por ejemplo, sembradoras de Michoacán, maromeros de Oaxaca Y nuestros lacololeros del estado de Guerrero De acuerdo con los investigadores, encontramos danzas relacionadas Con el antiguo culto a Huehuacoyotl, el Día del Viejo Fuego Y aquí tenemos un ejemplo que todos conocemos La danza de viejitos del estado de Michoacán Existen también danzas con carácter totémico o relacionadas con el nahualismo Por ejemplo, danza de venado y pascolas de Sonora Danza de tejoneros de Puebla Ciclo de danza del tigre que encontramos en tlacololeros, tejorones, danza del tigre, entre otras Danzas relacionadas con el ciclo de moros y cristianos Ejemplo de ellas es la misma danza de moros y cristianos del estado de México La danza de la Malinche en Chiapas Y danza de Santiago en Veracruz Danza de la Conquista tenemos como ejemplo danza de tocotines de la región montañosa de Veracruz O la danza de la pluma del estado de Oaxaca También la danza de concheros del estado de México También vamos a contar con danzas que conservan el simulacro del combate Danza de los chichimecas de Guanajuato Danza de cuchillos de Tlaxcala O bien la danza de caballitos del estado de Zacatecas Danza de matachines o matlachines de Aguascalientes Tenemos también danzas relacionadas con la religión cristiana Por ejemplo, pastoras del estado de México Danza de cúrpites de Michoacán Existen danzas con influencias coloniales Por ejemplo, la danza de negritos del estado de Veracruz O la danza de parachicos del estado de Chiapas Con este programa te hemos brindado un panorama no solo de la danza indígena Que tiene un carácter ritual y que está presente en nuestro país Sino también orientaciones para el trabajo con tus alumnos Por ejemplo, en la elección para representar una de ellas en la escuela Recuerda que el aprendizaje se centra en reconocer el sentido cultural de este tipo de danzas Cuáles son las formas que las caracterizan Y sobre todo, bailarlas A fin de adaptar el cuerpo al movimiento que nos proponen Maestras, maestros No olviden consultar el portal de Telesecundaria Donde podrán encontrar información adicional Este panorama que te hemos dado de la danza Lo puedes encontrar en cualquier parte de nuestro país Pero seguramente tendrás una muy cerca de tu comunidad Ojalá puedas aprovecharla para trabajar con tus alumnos Muchas gracias por su atención